... Vamos a estar en la otra... Señor André, ¿cómo fue la situación de la emergencia? Andrés, ¿cómo te sientes? Me voy a hablar ahorita, estoy mal. Llevo 32 horas sin comer y tuvieron presos por este desgraciado del gobierno, al cual voy a denunciar. ¿Cuál es la situación de la emergencia ya? Los niños están hasta ahorita. ¿Dónde los tienen? En el aeropuerto. El único liberado soy yo, los otros están presos. ¿Qué respuesta han dado del destino a estos menores? No lo sé, no lo sé. Yo estoy vivo porque Dios es grande. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Qué eligieron ustedes? ¿Cómo lo detuvieron? Cuéntanos, por favor. Me golpearon, me trajaron, me maltrataron y voy a denunciar al mundo. ¿Cómo está? ¿Cómo fue la situación de la violencia? ¿Andrés, cómo te sientes? No voy a hablar ahorita, estoy mal. Llevo 32 horas sin comer y tuvieron presos, que es el desgraciado del gobierno, al cual voy a denunciar. ¿Cuál es la situación de los niños allá? Los niños están hasta ahorita. ¿Dónde los tienen? En el aeropuerto. El único liberado soy yo, los otros están presos. ¿Qué respuesta han dado del destino a estos menores? No lo sé, no lo sé. Yo estoy vivo porque Dios es grande. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? ¿Qué eligieron ustedes? ¿Cómo lo detuvieron? Cuéntanos, por favor. Me golpearon, me trajaron, me maltrataron y voy a denunciar. Gracias. Gracias.